Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, tenemos otro sorteo, yo dije que le iba a traer uno mensual, pero a veces llegan dos en el mismo mes y este es aún más especial, demonios como dicen, este es un sorteo de un iPhone XS Max, pero el Max, Max caro, o sea no el de 64 GB ni el de 256, no, eso es para pobre, el de 512 señores, un teléfono que cuesta 1400, vamos a ver cuánto que cuesta aquí y por cierto voy a hablar del giveaway del XR que también deben de participar y mucha gente está teniendo un fallo, yo les voy a explicar aquí para que puedan solucionar el fallo el iPhone XS Max de 1500 dólares, el de 512 GB, el máximo, no he visto a nadie que ha hecho un giveaway tan grande como este para este giveaway, o sea es más caro, entonces hay unos cuantos requerimientos, el del iPhone XR es más fácil, más sencillo, usted puede participar pero en este ahí están las reglas, hay que leerlas, se va a verificar de que usted cumpla con cada uno de los pasos y ahora tenemos a un cantante, compañero, amigo de nosotros, que está promocionando una canción nueve maneras de participar, aquí está, mira salvar en veneno en Spotify, usted tiene que dar y agregar su Spotify yo no tengo Spotify, así que no puedo hacer esa demostración, mirar este video, esto te va a dar 5 puntos por día obviamente tiene que abrir sección primero aquí, verdad, déjame ver si yo le puedo dar a cerrar no, le di a cerrar sección, ahora no me acuerdo, 5 puntos al día viendo este video, atención 5 puntos al día solamente con ver este video, usted entra aquí y se disfruta el video yo me lo voy a disfrutar y voy a esperar que el video se termine para que ustedes vean que me van a dar los 5 puntos te da la opción de continuar y como pueden ver ya ahí me dan los 5 puntos y yo puedo venir diariamente en 24 horas y volverlo a hacer suscribirte, ahí te suscribes, entonces visitar a Marciano Tech en Instagram, tienen que asegurarse de hacerlo todo aquí, tú le das aquí, visitarlo, pero te tienes que asegurar de que lo sigues, ok aquí tú puedes iniciar sección, lo estoy haciendo de la computadora, pero el teléfono va a ser mucho más fácil fíjate que ahí ya yo lo sigo y me aseguro de que lo estoy siguiendo y esto lo estoy haciendo de la computadora entonces cuando yo regreso aquí, ya me tienen que dar continuar, me dan los puntos, ustedes ven aquí los puntos que ya tengo a ver, porque me, ok, a ver, asegurarme de que lo sigo, yo creo que hay un problema con lo de la verificación yo a mi concurso se la voy a quitar también para que no verifique o que no le agregue ese paso extra y creo que por eso es que no nos da el punto aquí, pero yo voy a hablar con lo que estamos organizando para hacer algunos cambios aquí, fíjense que a mí me ha dado varios puntos, pero por ejemplo aquí no me está dando ese error porque ya yo lo sigo y no me da la opción de continuar para continuar, pero ya yo le di, entonces lo que vamos a hacer es esperar, me voy a asegurar antes de publicar el video de que esté funcionando bien la página sin ningún problema para que ustedes vayan y participen por este iPhone, la plataforma está dando unos cuantos errores, pero el iPhone si usted se lo puede ganar, mi gente eso ha sido todo por este video si hay video que gustó, como siempre, una manita arriba, Marciano Tech, cierra sección un poquito, un poquito frustrado, pero vamos a arreglar eso antes de publicar el video